... Apoyando al programa de la UNESCO Valencia Ciudad de la Seda 2016, hemos organizado el taller internacional de cerámica que lleva el título La Rosa de los Vientos. Estimulando la creatividad y generando sinergias, los jóvenes se implican paulatinamente en el porvenir de sus museos, legado cultural que recibirán en un futuro inmediato. Max y Lin de Estocolmo han creado las primeras cantimploras para el león gusano, con cartones blandos de color, jugando con diferentes significados, un recipiente para el agua y un sombrero para protegerse del sol. En el contexto de la exposición Mercaderías de la Ruta de la Seda, hemos organizado un taller internacional de cerámica con el título La Rosa de los Vientos, en el que jóvenes ceramistas han creado cantimploras para el león de la portada que desea realizar su ruta de la seda. Los primeros talleres se han celebrado en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Untuarias González Martí, simultáneamente con el Museo de Cerámica de la Alcora, y a su vez en el Museo de Antropología de Jalapa, en Veracruz, México. Intentar hacer una especie de disco. Cuando tengamos dos discos iguales, los vamos a unir, pellizcaremos, ahora os lo explicaré, pellizcaremos y haremos como una empanadilla. Y esta empanadilla, con unos panillos que habéis traído, que son como un cuchillo, lo vamos a aguantar con una mano, que tenéis las manos grandes, y vamos a ir dándole vueltas y presionando, para que esas dos planchas se vayan haciendo una esfera. Lo que haremos es que, yo no quería apoyarlas en la base, pero las tendremos que apoyar, porque vuestro sello que habéis hecho, nos va a dejar la impronta, la impronta es la marca, nos la va a dejar hacia afuera. Entonces, si la apoyáramos, vuestro sello se va a esclafar, se va a chafar, y nos va a gustar. Y en la parte de delante, nos han hecho esto, unos compañeros, amigos de la Universidad, que es un pececito, como el que tenemos del museo. Lo que haremos será ponernos encima de la cantimplora, y con un punzón marcaremos, ¿vale? Y repetiremos la operación tres veces, para que nos quede así. La experiencia didáctica que realizamos conjuntamente con el Museo Nacional de Cerámica para el proyecto de La Rosa de los Vientos fue extraordinaria para los alumnos participantes del Colegio de Ángel Máscaros, tanto los que se desplazaron a Valencia a realizar el taller in situ, como los que se quedaron en Alcora en un taller simultáneo para la elaboración de un mural relativo también a la misma temática. La verdad es que los niños que se desplazaron a Valencia volvieron ilusionadísimos con su viaje, con su experiencia, y también con su participación como alumnos invitados, como ceramistas invitados, porque realmente la experiencia que llevan acumulada allá durante todos estos años previos que han estado trabajando con nosotros en el taller del Museo de Cerámica de la Cora ha sido muy enriquecedora para ellos y se les puede considerar ya unos pequeños y jóvenes ceramistas. Estamos aquí delante del horno, donde se coció el mural de la Rosa de los Vientos. Bueno, es un mural de grés, que después tiene esmaltes también, y por tanto tuvo un proceso de bicocción. Primero bizcochamos a 1980 y después, después de pintar, después de que llegara mi aderelempe de colocar el esmalte, se volvió a cocer a 1280. Pues aproximadamente la segunda cocción duró 12 horas y la primera aproximadamente 8. la parte estatística de la Cora 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 de la Cora. La Universidad Veracruzana de Jalapa, Veracruz, México. Estamos colaborando con el Museo Nacional de Cerámica González Martín, aquí en Valencia, realizando este taller de cerámica para el proyecto de la Ruta de la Cora. Este taller se realizó el 5 de noviembre de este año, donde colaboraron chicos de 8, 9, 10 y 2 de 13 años, realizando estas piezas para este proyecto en cerámica, hechas de barro tradicional de la época prehispánica, utilizando un horno rústico en la técnica de humo, con unas aplicaciones de sulfato de cobre. Los chicos iniciaron desde manejar el barro hasta realizar sus placas, como hicieron su cantinflora, respetando que tenemos lo de la Ruta de la Rosa de los Vientos, que es un símbolo de estos talleres, de este proyecto, y en el otro lado hicieron unas aplicaciones de su propia inspiración, inspirados en motivos prehispánicos de nuestra cultura de México. Y aquí tienen ustedes el resultado de... Bueno, fueron varias piezas, porque fueron varios chicos, de las cuales escogimos cuatro significativas para poderlas trasladar hasta este maravilloso Museo Nacional de Cerámica de Valencia, de González Martín. Gracias por ver el video.